¿Sabías que el ajo es un potente repelente natural para nuestras plantas? Es muy fácil y económico de preparar, ya que lo podemos realizar con ajos que tenemos en casa. Como ven, después de separar los dientes de ajo, los paso al triturador. El ajo contiene fósforo y potasio, que son elementos fundamentales para el desarrollo de nuestras plantas. Es un potente repelente de insectos que atacan nuestras plantas. Tiene propiedades antifúngicas, es decir, que sirve para combatir los hongos de las plantas. Al triturar los ajos, los llevo a este recipiente con agua caliente y los dejo al vapor. Pasado dos horas y al estar el agua a temperatura ambiente, los paso a este colador, el cual me servirá de filtro para separar los desechos, ya que van a ser llevados al abono orgánico. Por último, los llevo al pulverizador, ya que esta forma es más fácil para aplicársela a las plantas. Al utilizar este repelente natural en nuestra huerta casera, va a hacer que nuestros alimentos sean más sanos, ya que son libres de químicos. El horario para aplicarlo es muy importante, ya que lo debemos hacer bien temprano en la mañana o al atardecer. La diferencia entre un insecticida y un repelente es que el insecticida mata los insectos y el repelente los ahuyenta. Como ven, al utilizar este repelente de ajo, estamos contribuyendo con el cuidado de la biodiversidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!